Y esto es para ti Puedo ver en tus ojos que no miente, que ahora quieres a él Puedo ver en tus ojos que conmigo no piensas volver Yo te quiero como a nadie, solo soy de ti Por favor nunca lo olvides, nunca, y que seas muy feliz Mi amor, te lo dejo al partir Famila Ramírez, desde el barrio de la Mesa ¡Qué mierda! ¡Ja, ja, 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 ja! Y pensar que ya no volverás, eso me hace llorar Puedo ver en tus ojos que no mienten, que ahora quieres a él Yo te quiero como a nadie, solo soy de ti Solo quiero que me entiendas, que nunca hallarás a quien te quiera Como yo, te quiero a ti Yo te quiero como a nadie, solo soy de ti Por favor nunca lo olvides, nunca, y que seas muy feliz Mi amor, te lo dejo al partir Cumbia, cumbia 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 Gracias.